Hola, en este vídeo vamos a hablar de potencia que en términos generales podemos definir como energía entre tiempo, ahora que ya sabemos ya hemos visto los conceptos de trabajo y energía, podemos definirla de manera más específica como la tasa de cambio de la energía en el tiempo o de manera equivalente como la tasa de cambio de el trabajo en el tiempo podemos poner aquí energía o trabajo de manera equivalente como toda tasa de cambio entonces tenemos un cociente y podemos hablar de una potencia promedio que vamos a denotar con una P mayúscula y un subíndice M para indicar que es la potencia media simplemente como el trabajo realizado entre el tiempo aquí lo escribimos como delta W entre delta T y también como siempre, siempre que hemos estado hablando de tasas como la velocidad y la aceleración esta tasa promedio la podemos llevar a la tasa instantánea de cambio simplemente con la derivada que vamos a denotar con una P mayúscula pues es el límite cuando delta T tiende a cero de este cociente de este cociente y ya sabemos que esto entonces nos da la derivada del trabajo con respecto del tiempo es decir es la tasa instantánea es la tasa instantánea de el trabajo de la energía con respecto al tiempo bien entonces en el sistema internacional las unidades de potencia pues son unidades de energía entre tiempo es decir de joules entre segundo eso va a ser una unidad de potencia un joule entre un segundo y a eso le llamamos un watt que simplemente denotamos con esta W mayúscula el watt entonces es la unidad de potencia en el sistema internacional y equivale a un joule entre segundo bien veamos unos ejemplos sencillos de aplicaciones de este concepto de potencia por ejemplo vamos a suponer que vamos a suponer que una persona de 60 kilogramos lo hacemos subimos unas escaleras cuya altura vertical sea de 4.5 metros entonces cuál sería la potencia de esta persona aquí tenemos que calcular la potencia promedio puede estar variando la instantánea simplemente nos interesa la potencia promedio entonces lo único que necesitamos es el el trabajo entre el tiempo cambio el trabajo realizado entre el tiempo transcurrido y necesitamos aquí otro dato vamos a suponer que sube estos 4.5 metros en 4 segundos una persona de 60 kilogramos una persona de 60 kilogramos sube unas escaleras cuya altura vertical es de 4.5 metros en 4 segundos con esto con esto ya podemos responder cuál sería la potencia desarrollada por la persona simplemente entonces calculamos primero el trabajo que en este caso es simplemente estado por mg por la altura escribimos los 60 kilogramos por 9.8 metros por segundo al cuadrado por 4.5 metros y entre el tiempo vamos a ponerlo una vez para que obtengamos directo la potencia promedio entonces toda esta cantidad entre los 4 segundos y esto nos da unos 660 watts de potencia bueno no confundan aquí los watts con el trabajo se supone que esta es una W mayúscula y el trabajo es una minúscula aquí no se alcanza a apreciar bien pero estas son las unidades de potencia y esto es para denotar el trabajo y también otra unidad que también se utiliza bastante para denotar potencia sobre todo en motores son los caballos son los caballos fuerza son los caballos fuerza entonces entonces en este caso si queremos ver si queremos ver cuál sería la potencia de la persona en caballos de fuerza pues sería menos de 1 hp por aquí obtuvimos 660 y un hp es 660 watts y un hp es igual a 746 watts entonces es menos de un caballo de fuerza de potencia un ser humano pues no puede mantener esta tasa de consumo de energía en el tiempo por mucho tiempo o sea no podría mantener esta potencia durante mucho tiempo bien y cuál sería la energía necesaria para tener esta potencia pues simplemente podemos multiplicar la potencia que obtuvimos los 660 watts por los 4 segundos que le llevo a subir las escaleras y esto nos daría 2600 joules que de hecho pues es lo que se obtiene de esta parte de acá bien y aquí estamos suponiendo entonces que sube a velocidad constante porque justo el trabajo simplemente la fuerza necesaria para vencer la fuerza de gravedad que sería mg por la altura porque en este caso el desplazamiento es simplemente la altura son paralelas la persona tiene que ejercer una fuerza de la misma magnitud que su peso durante este desplazamiento bien veamos otro ejemplo y vamos a utilizar a un motor molecular que es la quinesina la quinesina pues son estas proteínas que funcionan como motores moleculares se transportan a lo largo de microtúbulos y esto sucede en una dimensión entonces podemos utilizar podemos poner que acá está la fuerza del motor de este motor molecular va en la misma dirección que el desplazamiento en una sola dimensión y vamos a calcular la potencia típica de estos motores moleculares de la quinesina para ello primero necesitamos saber algunos datos de de estas proteínas vamos a tomar los valores típicos de la fuerza la fuerza típica de estos motores moleculares es de un piconewtons vamos a tomarle de 8 piconewtons y se desplazan con una velocidad típica de 800 nanómetros por segundo ahora aquí en vez de vamos a utilizar también otra forma de expresar la energía aquí a nivel molecular es en términos de la hidrólisis de ATP hacia grandes rasgos cuando consumimos alimentos cuando consumimos alimentos entonces tenemos un proceso de oxidación de la glucosa la energía liberada de la oxidación de la glucosa se almacena en estas proteínas de ATP y luego esa energía está disponible para los procesos que se dan en el organismo mediante hidrólisis entonces podemos pensar en la equivalencia de la hidrólisis de una molécula de ATP en joules vamos a tomarla de esta forma esto lo van a estudiar con mayor detalle en termodinámica lo podemos utilizar ahorita entonces la energía equivalente de la hidrólisis que resulta de una molécula de ATP equivale a 8.2 por 10 a la menos 20 joules bueno aquí simplemente hay que recordar que esto ATP no son unidades de energías sino que aquí estamos sobreentendiendo que nos referimos a la energía liberada por la hidrólisis de una molécula de ATP entonces todo eso que simplemente resumimos aquí como una molécula de ATP equivale a 8.2 por 10 a la menos 20 joules bueno entonces vamos a suponer que cuál sería la potencia de estos motores moleculares vamos a tomar estos valores y vamos a responder esta pregunta cuál es la potencia bien vamos a hacerlo en unidades de ATP de este motor molecular de la quinesina y también vamos a responder cuánta energía se necesitaría o cuántas moléculas de ATP se necesitaría para que recorra un micrómetro de distancia o una micro que se necesitan a la mitad de la energía y los valores las y las y las y las y las y las y las de distancia, que también se conocen como micro. Si la molécula está de ATP, recorre una micro sobre el microtúbulo, entonces cuánta energía se necesita para ello. Y justo el nombre de kinesina viene de kinetics, lo mismo que el para energía cinética, por las propiedades que tienen estos motores moleculares de moverse por los microtúbulos. Bueno, en este caso para calcular la potencia necesitamos primero otra expresión. Si tenemos la fuerza y tenemos la velocidad, podemos calcular la potencia como el producto punto entre el vector de fuerza y velocidad, es otra forma de calcular la potencia. Podemos escribirlo así como f.b, recordando que tanto la fuerza como la velocidad son vectores. Y recordando lo que vimos del producto punto, esto sería igual a la magnitud de la fuerza por la magnitud de la velocidad por el coseno del ángulo que hay entre esos dos vectores, de forma análoga como vimos para la definición de trabajo. Bueno, primero podemos convencernos que esto tiene unidades de potencia, porque aquí las unidades serían unidades de fuerza por unidades de velocidad, es decir, newtons por metro por segundo, sabemos que newtons por metro son joules, entonces esto nos queda joules por segundo, que es justo W. El coseno del ángulo no tiene unidades, entonces esta combinación tiene unidades de potencia. Es otra forma de calcular la potencia si conocemos los vectores de fuerza y de velocidad. Y en este caso la fuerza y la velocidad son paralelas, van en la misma dirección, entonces para este caso en particular el ángulo entre fuerza y velocidad es 0, entonces el coseno de 0 es 1 y podemos calcular la potencia simplemente con este producto. Esto es muy sencillo, simplemente multiplicamos 8 pico newtons por los 800 nanómetros por segundo y eso nos da la potencia. Se quedaría entonces así. Los pico newtons, entonces los escribimos como los 8 pico newtons, los ponemos como 8 por 10 a la menos 12 newtons, que multiplica los 800 nanómetros por segundo. Esto sería 800 por 10 a la menos 9 metros por segundo y eso nos da 6.4 por 10 a la menos 18 watts. Y ya tenemos entonces la potencia, utilizamos la relación entre la energía liberada por la hidrólisis de ATP para una molécula de ATP. que quedamos que era 8.2 x 10 a la menos 20 joules. Y con esto entonces podemos hacer la conversión de lo que tenemos aquí, ponerlo en términos de la energía equivalente para la energía liberada por la hidrólisis de una molécula de ATP. Simplemente lo escribimos así, lo que obtuvimos de 6.4 por 10 a la menos 18 watts, lo escribimos como joules por segundo. Y utilizamos nuestra relación de conversión que tenemos aquí. Y esto lo escribimos simplemente como molécula de ATP. Vamos a ponerle simplemente ATP. Vamos a ponerle simplemente ATP. Abajo y arriba. Abajo y arriba. Vamos a ponerlo al revés para que cancelemos los joules. Vamos a escribirlo al revés. Un ATP equivale a 8.2 x 10 a la menos 20 joules. Recordando aquí que cuando digo ATP es la abreviación de la energía liberada por la hidrólisis de una molécula de ATP. De esta forma entonces podemos cancelar Joules y obtendríamos la potencia en términos de ATP. Entonces haciendo esta operación nos quedaría que esto es igual a aproximadamente 78 moléculas de ATP por segundo. La potencia que tiene este motor molecular de la quinesina. Esto entonces que tenemos aquí en watts. Acá lo podemos escribir como 78 moléculas de ATP por segundo. Bien. Y entonces ahora para recorrer una micra. Si la proteína esta de quinesina recorre una micra. Podemos calcular primero el tiempo que le lleva a hacerlo. Simplemente. El tiempo lo calculamos como la distancia que recorre entre su rapidez. Entonces aquí tenemos la distancia que recorre una micra. Es decir. 1 x 10 a la menos 6 metros. Entre su rapidez que son los 800 nanómetros por segundo. Y esto nos da un tiempo de unos 1.25 segundos. Bueno. Si ya tenemos el tiempo. Entonces simplemente lo multiplicamos por la potencia que encontramos aquí en términos de las moléculas de ATP. Y eso nos daría el equivalente energético de las moléculas de ATP que se necesitan. Entonces simplemente multiplicamos. 78 moléculas de ATP por segundo. Por 1.25 segundos. Y esto nos daría 97.5 moléculas de ATP. Esta entonces sería la energía necesaria para que la quinesina recorra esta distancia de 1 micrometro. La energía equivalente a la energía que liberan 97.5 moléculas de ATP. Y bueno. Esto bajo condiciones ideales. Suponiendo que este motor molecular de quinesina. Es un motor ideal que tiene una eficiencia del 100%. Algo que no sucede en la realidad. Como también van a estudiar en termodinámica. No existen motores que tengan una eficiencia del 100%. Ok. Pues aquí tenemos dos ejercicios. Dos aplicaciones sencillas del concepto de potencia. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!